Sí, es Montecastro, Villalura. Lo tomás en Agüero. ¿Te ubicás cuál es Agüero? Mirá. Por esta seguís caminando derecho. Sí. Son casi tres cuadras. Doblás a tu derecha. Y ahí para mí. Y hay una plazoleta con la que te vas a chocar para justo ahí. Ah, listo. Tres cuadras. Gracias. De nada.